¿También me podes? Ah, no, calla. Lo veo todo, lo oigo todo y lo sé. He oído que eres incluso más fuerte de lo que pareces. Alguien de carrera blanca ha solicitado nuestra ayuda. Parece que un depredador ha invadido su hogar y alguien tiene que librarlos de la bestia. Sí, de hecho estaba buscando... Sabía que podía contar contigo. Encárgate del asunto lo antes posible. A nadie le gusta que un animal rote por los amenazos. Ya te he dado trabajo. Ponte a la faena. Vamos a hacer todos los trabajos posibles de esta gente hasta que nos... ...anfiancen en el círculo. Y ya hacemos lo que queramos. Vamos a ir a eso. Para hacer el viejo truco. Por si acaso. Hay una casa... Creo que es... Creo que si compro... Que es si compro la casa grande de... De... De aquí. De aquí. Vale, no vamos a gastar esto todavía. Vamos a venderle a Lopocho. No. No. ¿De qué estabas discutiendo? A mi Saphir no le gusta que me haya pasado tanto tiempo buscando la vieja espada de mi padre. Alimentó a toda su familia con las monedas que ganó usando esa arma. No pienso dejar que se llene de polvo en la sala de trofeos de algún ladrón. ¿Necesitas ayuda para encontrar la espada? La he seguido hasta un grupo de bandidos que hay cerca, pero no estoy loco. Para conseguirla necesito a la guardia de carrera blanca o contratar a los compañeros. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero si la encontraras en uno de tus viajes te estaría agradecido. Me gusta... Vale. Tú no eres de Skyrim, ¿verdad? No, no lo soy. Parece que tenemos algo en común. No, soy un guardia rojo. Mi familia procede de la provincia imperial. Ah, pero me fui de casa cuando era un chaval. Desde entonces he estado dando tumbos. Si encuentras esa espada, tráemela, por favor. Fue... En mi otra partida tenía casi todas las casas, tío. Si ves algo que te guste, dímelo. Todo es... Bueno, de todo un poco. No, 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 no. Más 15 de elocuencia. Interesa. Me la apunto. Si es un normal Porque me tendría que haber puesto esto antes Pero bueno No, no, no Recuerda, te ofreceré los mejores ¿De la poncha? No, no, no Esta última no es necesario si sabes a quién comerciar. Porque en el gremio de ladrones... Yo pretendía hacerme el 100% con la anterior, pero tuve la aliada del vampirismo. ¿Sabes cuál es el problema de Skyville últimamente? Helgen, destruida por un dragón. ¿Ves cómo sabía que me ibas a decir eso? Esa misión que te dice el alma negra y todo eso, la piedra de alma negra o algo así era, se me bugueó. No podía curarme. Lo está creando, ¿verdad? No, no me dejaba curar. Por eso estoy haciendo la trama de los compañeros ahora. A mí ya no me vuelvo a pasar, ya te lo digo yo. No. 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 A Morning for Bye. ¿Tú piel estás enfermo? Soy uno de los afectados. Si no llega a ser por la protección de Perithe habría muerto hace un año por esta plaga. ¿A dónde vas? Regreso a Roca Alta. Nuestro pastor se ha descarriado, y me temo que la ira de Peri te pueda consumir a quienes se queden con él. ¿Qué puede decirte más? Yo solo quiero salir de Skyrim lo más rápido posible. Ok. Pues, por ejemplo, eso en la última parte de la que hice no lo vi. Pero bueno, a ver. A ver, a mí no me termina de preocupar el tiempo invertido, porque como lo hago la gran mayoría en directo, yo me entretengo de vuelta, ¿sabes? No tengo mucho problema con rehacer las cosas y demás. Aparte que rehacer la partida ha sido por gustos, ¿sabes? Te puedo hacer a la idea. Yo mi idea es quedarme en el foco hasta que el bolo me eche. Para que tengas la idea. Hola, ¿cuánto tiempo? Lo que los rebeldes suelen olvidar es que el imperio mantiene al dominio alejado de Skyrim. Hostia, pues, en teoría he hablado con él. Ah, bueno, te refieres a comerciar. Yo siempre termino con una daza que tiene nombre de alguien. Creo que es de un dios o algo. Creo que es de sacrificios. Regalas la espada, pues. Voy para allá. A ver, a ver qué tal es. No, nos vemos. Sala las luces. Hola, buenas tardes, ¿alguno tiene nombre ahí? Ah, soy dueño de la Granja Pelagia. ¿Qué puedo hacer por ti? Ninguno puede nadar. Qué poco me gusta la estética de la mochila, tío. Voy a ver. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? Mi amiga Maven y yo. ¿Conoces a Maven? ¿De repente? ¿Dónde están mis callitas? A los callitas les comproba todas las ganzúas siempre, tío. Mejor ataque. Mejor ataque. Pronto. Oh, si puedes. Yo es que estos 75 de extra me vienen muy bien. Adornos y cosillas en venta. ¿Necesitas un arma? Pueba a hablar con Adriana. ¿Qué haces en mí? Entres de carrera blanca. Chaves. He oído que eres incluso más fuerte. ¿Necesitas algo? He matado al ejemplar del lobo de hielo. Bien hecho. Un trabajo sencillo pero rentable. Aquí tienes tu parte. Busca trabajo. Siempre quieres con placer. Es buena cosa. Quizá Skior esté en lo cierto sobre ti. Tiene algo especial dispuesto para ti. Será mejor que hables con él. No sé si quieres. ¡Ah, aquí estás! ¿Querías verme? Sí. Esta vez tenemos planeado algo un poco distinto. Pero no es algo que todos deban oír. Reúnete conmigo esta noche en la Forja Inferior. Entonces seguiremos hablando. Olvidaba que nunca la has visto. Debajo de la Forja del Cieno, donde trabaja Eorlid. La puerta está oculta, pero te enseñaré el camino. Desearía que más de los nuestros hicieran esas preguntas. Yo he empezado a ver a los compañeros como una especie de familia. He batallado junto a cada hombre y mujer que ves aquí. Y los lazos de sudor son más fuertes que los de la sangre. Le confiaría mi vida a cualquiera de ellos. Y eso es más de lo que puedo decir de los bebedores de leche que me criaron. Otro, tus indignos servidores te alabamos. Tengo mucho acero que moldear. Es verdad. En efecto, me han dicho que se han aceptado en los compañeros. Puedo forjar el arma que quiero. Tienes ante ti la mejor forja de Skyrim. ¡Suscríbete al canal!